Mi nombre es Luis Andy Ventura Silva y pertenezco a la carrera profesional de Ingeniería Civil. Primeramente agradecer a las autoridades por la iniciativa de realizar este seminario de investigación Seisigra, ya que gracias a este seminario hemos podido alcanzar el objetivo que fue la sustentación de nuestra tesis. Entonces, la experiencia fue muy rica en torno a los conocimientos y a las asesorías que nos brindaron los profesionales encargados de brindar el servicio del Seisigra, el curso del Seisigra. Entonces, me siento muy contento de haber podido lograr dar este paso importante en mi carrera profesional y agradecer a la universidad que nos pudo ayudar y brindar esa oportunidad de pertenecer a este curso de Seisigra. Gracias a las asesorías que nos brindaron, pudimos lograr tener bien claro lo que concierne a la investigación científica, al método científico. Hemos aprendido desde elaborar una introducción hasta lo que es conclusiones. Entonces, nos ayudó demasiado este curso y también el hecho de que los documentos iban un poco más rápido. También agradecer eso a la gestión de que se evitó mucho la burocracia y todos los trámites. Sí, invito a los alumnos que aún no toman la decisión de inscribirse en el Seisigra, que lo hagan, que aquí obviamente no te van a hacer tu tesis, tu proyecto de tesis, todo va a ser, depende de ti, pero si tú le metes puncha así como yo, normal lo vas a poder hacer. Así que anímense, inscríbanse y obviamente todo depende de cada uno. Si ustedes quieren dar este paso, lo pueden hacer solamente, atrévanse nada más y sean constantes. ¡Gracias!